En estas fiestas quiero saludar a todo el pueblo de la provincia del Chaco. Como legisladora es mi deseo que podamos tender puentes entre los ciudadanos y quienes dirigen los destinos de nuestra provincia para hacer de este un lugar mejor para vivir, especialmente para aquellos que están sufriendo en estos tiempos difíciles. Como legisladora también quiero y anhelo que construyamos juntos una provincia próspera, en armonía, en paz, en convivencia democrática, justamente este año que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia argentina y una provincia también más justa y con oportunidades para todos. Anhelo también que los sentimientos de amor nos abrían como una gran familia chaqueña. Por eso anhelo también que esta mística de la Navidad y del Año Nuevo nos animen a ser mejores ciudadanos y que los valores de solidaridad y el amor nos abrían como una gran familia chaqueña. Por eso en estas fiestas, felices fiestas para todos. ¡Gracias!